El T-Critux, 90 Va a tu marto, va a tu marto 107, 107, 107, muerto, muerto No, no, no tires, no tires No, no, ya el último Si, para darle diferente ¿Cuánto vamos? ¿Dos no? Si Si ¿Cómo? Si no se lo has pescado Si no se lo has pescado Si pero lo que se lo voy a echar Ah si lo es WTF me cuquearon Me cuquearon No se lo has pescado Si, si, si Chut, chut Wow me ayudaron dos No se lo has pescado No se lo has pescado WTF me cuquearon No se lo has pescado 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 Hola Kenshi Me ganaron Si? Ya no, ya 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 Full otra vez Vamos para arriba ahora Si, si, si Full, full Otro full Doble full Nomás otro full no? Es la misma 80 Y ahora tiene que mandar 80 40 del otro Y 40 del smash Joder Si porque esta Le esta pagando al... El X-Dios Hey X-Dios me vas a parar para atrás Por que Por que no mames Te loco Claro ya me haces El X-Dios tiene que mandar 40 Claro Yo te digo a ver 40 y... Se va a pirar Andy con todo el dinero wey Al final Al final no me dicen cuanto te tengo que enviar a ti al X-Dios El X-Dios El X-Dios que sea rico wey El serio no, el serio no enviado No esta Pero yo no tiene dinero wey El Pinchitar esta Está bien Está bien vacío Al mejor yo contra el X-Dios pero ya valió verga El X-Dios ahora te atrolla en dos El Pinchitar esta Si ahora esta... Ya me voy a ir a los Ahgh GUeen Ay wey Te pedo bien... No nossa Te voy a retirar el... El Starry of the Tr sudan El se Nvidia ¿Quién le va a ganar dinero? ¿Quién le va a ganar dinero? ¿Quién le va a jugar otra? Un 3v3, ¿no? No, digo, no, ya se va a ir, ya no iba a jugar, invitamos al César. Agarren al César en vez del Syro. No, bueno, no, 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 no hubo equipos. Ahí tienes mi Paypal turno, te sale para que cuando mandas a uno tuning, puedes mandar. O sea, cuando te mandan. Eh, pero dile al César que me lo mande. ¿A quién? El, el, el César. Tú dime aquí. Tú dile, o cuando venga va a jugar. Oh no, eso voy, eso. Se va a robar mi dinero. Tú no, ¿por qué no puedes mandar X y X? No, pero tienes tarjeta para mover dinero. ¿Cuánto tienes? Mientras, no, mientras, no. Yo no voy a jugar a esto, ¿por qué César? Hombre, pues todo el mes tengo que hablar. No sé qué voy a hacer hoy. Todavía tengo otra. Pero para meterle dinero. No sé. Es que mañana voy a meterle dinero a la otra. Yo cuánto mandé a ver. Hoy ya mandé 10, 10. 60. Son más que 20. Perra vida. De repente son los mejores güey. Crecí que se estaba fallando todo. Literal. Y luego de repente güey es el mejor. O sea, de repente. Me mandaron. Me mandaron a High. Y nomás están fallando. Sí, literal. Fallando todo güey. Yo también. No, ¿yo qué? Yo tengo muchos clips. Te mandaron a la paypal. La verdad es que me mandó 60. Dijo el César. Sí, 60. Me lo mandó el paypal. Verga güey. Pinche de Dios güey. Sí, güey. Lo mataron en High. Cada ronda. No, nunca lo mataba. Ese último sí. Pinche de tokens güey. Ya no voy a jugar esto güey. Ya perdí mil esta semana güey. De tokens. Mi equipo güey. Yo no me he perdido máximo como 20 dólares. Ayer, a ese rato me dijeron el Face Swing güey. Soy el mejor del mundo. ¿Neta? Estamos jugando arena. En arena. Estamos en una mierda en arena. Y el Face está aquí también. ¿Cuántas horas llevas Andy? Eh, tres y media. Mínimo diez, no te pendejo. No, pues yo tengo que ir mañana. Llega a cuatro. Me levanto a las seis. Pero si estás pendejo. Mínimo 24 horas. Pero tú pierdes. Tú pierdes en tokens. Y ni siquiera es tu dinero. Es la primera vez que pierdo. Ahí sí güey. Ey X, me vas a parar para atrás, ¿verdad? El vato, el vato. Cómo le conviene güey. Qué madre güey. Ah, sí es cierto güey. Ya dije. Ni modo. Ok, mira. Yo mandé. Yo mandé 60. Nomás manda 20 pues. A ellos. Yo ya pago 20 por ti. ¿Cómo le mando los 20? ¿Cómo va a ser 40 X? Pues porque. Falta 20 pues. Y cuando pueda. El X se va a mandar. Pues. Mándale el otro. Lo paga. No. Wtf. El X se los paga. Aminez me pagó. Así me pagó. O sea. Ahorita vas a mandar 30. Mira. Yo pague mi parte. Y aparte. Pague 20 de X. La mitad de X. Manda 20 tú. Que luce pa' este güey. Que luce pa' este güey. Mmm. Pero es que no güey. Pero ok. Oye. ¿El Seiro se hace stream? ¿Tú virga? Si. No más está ahí. No haciendo nada. ¿Estaba escuchando? Aquí está. ¿Qué pasó Seiro? El Seiro es Agüita güey. Cuando pierdo se Agüita. Pero estamos muy cobrando el Seiro todos los días güey. Y el Cesar también. El Seiro nomás me envió. 25. Me envió. Me envió 30. Me faltan 10. Oh gg's. Me tardaba de dudas de metatacional. Espera. ¿Iba real? Si. ¿Me escuchan? No, 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 no. Hola. Wtf. Ah, ya me voy. ¿Qué pasó, man? No mames, man. ¿Qué pasó? No mames, man. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. Ey. Ey. ¿Qué pasó el internet güey? Puta madre. ¡Diego! Ya va a poder stream. Vamos a constar mejor. Este güey. No vas a creír güey. Sí. Ey. El Cesar. Nomás le envió 60 el Cesar. Sí, sí, sí. Faltan 20 y faltan 10 del Seiro. Sí, 20. Te va a mandar a la X. El 10 nunca lo vas a ver güey. Ya se fue el Cesar. Está bien. Yo mandé mi parte, eh. Tengo que mandar otros 20 para rozarnos. A ver. El Yasirín. Toquen bien. Los 30 cada uno. Pues sí. sí. Sí.